velocista sonorense. El juez programó para el próximo doce de junio la audiencia incidental en la que va a determinar si concede a las nadadoras la suspensión definitiva contra los actos reclamados. Un juez en el ámbito de la administración ordenó Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE que continúa otorgando becas y estímulos a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. Agustín Tello Espíndola, quien ocupa el cargo de juez del décimo primer juzgado del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, otorgó a las nadadoras una medida provisional en el amparo colectivo que presentaron debido a la falta de información por parte de la CONADE sobre la cancelación de las becas que habían obtenido por sus resultados en el campeonato mundial de natación Budapest dos mil veintidós, en el cual quedaron en el cuarto lugar. De esta manera, dicha autoridad también instruyó al organismo deportivo que permitan el acceso de las nadadoras a las instalaciones asignadas para llevar a cabo los entrenamientos. ¿Cómo que no las dejan entrar? ¿No las dejan? No las dejan. ¿Cómo? No las dejan. Tienen que entrenar por otro lado. Ajá. Independiente, ¿no? Le cerró las puertas de las autoridades que es que porque no han comprobado unos gastos. No, 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 no. Muy, muy mal la la gestión están ahí. Este, y por lo pronto se tuvieron que ir penosamente a las instancias judiciales, fíjate. Qué vergüenza. Con juez y todo. Andar en los juzgados. Que un juez decidiera. En vez de estar entrenando, andas en los juzgados. Enfocadas en la en la competencia y eso, ¿no? No, hombre, de plano. Bueno, vamos a una pausa, son las ocho de la mañana.